Todos los juegos van a ser complicados, independientemente del rival que tengamos en este cierre. Uno analiza el partido a partido y no encuentra un partido fácil, ni un partido accesible. Todos tienen su grado de dificultad, todos los equipos tienen sus cualidades individuales y colectivas. Y Cartago no deja de serlo, viene de tener un buen juego, siento yo, contra Guadalupe. Pero bueno, nosotros estamos en casa, venimos de dos resultados adversos, negativos de visita. Donde creo que no hicimos las cosas bien, pero tampoco mal. Estuvimos ahí en un plan de medio, sin dar ese salto, pienso yo, de calidad en el juego en los 90 minutos. Y hoy tenemos la oportunidad en casa con nuestra gente de volver a sumar. Contra un buen rival, y qué mejor sería hacerlo de tres para seguir teniendo todavía esa posibilidad de luchar por una clasificación. Creo que va a ser importante el sumar en esta segunda vuelta de a tres en casa. Si no, no hubiéramos tenido un partido tan intenso, tan de ida y vuelta, como fue contra Herediano, que lo perdimos en el minuto 92, una desconcentración a partir de un saque de manos, un centro donde no damos ese pasito hacia adelante, no salimos del área. En sí, los últimos minutos ahí nos metimos en el área, pero jugamos un partido muy intenso, con un buen ritmo, como considero yo, entonces no hay que buscar excusas, simplemente en ese partido lo perdemos en el último minuto y en el otro contra Grecia, que fue un juego muy disputado. En los momentos que mejor jugábamos, primero nos cae un gol en un contraataque, en un saque de arquero, en un mala grande de nuestra defensa, y después un penal en los momentos decisivos. Entonces, si uno ya realmente analiza el juego en sí, los 90 minutos contra Herediano y los 90 minutos contra Grecia, no puede achacarle al parón o echarle la culpa al parón de esos malos resultados. Yo creo que son errores puntuales que hay que corregir y que estos pocos días hemos trabajado en eso y esperamos hacerlo ya de mejor manera contra Cartago. Sí, hay que ir el partido a partido, no hay partido fácil, como lo dije, los seis rivales con los que jugamos en casa tienen algo que pelear, arriba, abajo, son partidos jodidos todos, son partidos complicados. Hay que ir el partido a partido, pero sí considero yo que el estar en casa es una leve ventaja siempre, eso no lo vamos a negar. Estás con tu gente, estás en la cancha donde entrenas todos los días, conoces el clima, conoces hasta el alumbrado, en el caso de cuando se juega nocturno. Entonces, es una leve ventaja externa que si uno la sabe aprovechar puede marcar la diferencia. Entonces, vamos a partido a partido y lógico, es claro de que lo que tú dices, que si queremos clasificar es primordial y prioridad sacar todos los puntos en casa.